Sabemos que hay quienes dicen que por ser un partido nuevo no tenemos nada que ofrecer, eso piensan los políticos de siempre, esos que compran conciencias, pero están muy equivocados porque en redes sociales progresistas tenemos cosas muy importantes que ofrecer, honestidad, transparencia, trabajo, gestión y compromiso, así lo expresó el maestro Mario Jiménez Navarro, presidente de RSP en Yucatán, ante militantes del municipio de Mashcanú. En el evento, Jiménez Navarro, acompañado del coordinador municipal de Mashcanú, Alfredo Sánchez Trejo, tomó protesta a la comisión ejecutiva de este municipio, a quienes agradeció su compromiso con la gente de su comunidad. Durante nuestro recorrido por la entidad, hemos encontrado las ganas y enorme deseo de gente como ustedes, que quieren hacer bien las cosas, que quieren dejar de ser espectadores, para ser ejecutores de esta nueva realidad política, subrayó el dirigente estatal. Algo de lo que pueden estar seguros es que aquí en redes sociales progresistas no les vamos a imponer candidatos, no señor, serán ustedes, los militantes de cada comunidad, quienes elegirán a sus candidatos, aquellos que les representen y de llegar les atiendan y les cumplan resolviendo sus necesidades y sus problemáticas externos. La Comisión Ejecutiva Municipal de Mashcanú quedó integrada de la siguiente manera, María López Mojarrás, presidenta, Luis González Kev, secretario municipal de operación y vinculación política, Paul Jiménez Rodríguez, secretario municipal electoral, Reina López Caúm, coordinación de mujeres, Gildalti Hoyos Almeida, coordinación de jóvenes, Erick Pineda de los Santos, coordinación de redes sociales. Cabe señalar que RCP Yucatán ya cuenta con comités municipales en Canacín, Seye, Umán, Unucmá, Progreso, Susilá, Valladolid, Zucacap, Peto, Chapab, Muná, Sacalúm, Jalachó, Jocabá, Cantunil, Cenotillo, Tecal de Venegas y Tishkocov. Notivisión.